Diario de México, un transporte 100% capitalino. Transportarse en algunas zonas de la Ciudad de México se ha convertido en una misión imposible. Entre avenidas bloqueadas y estrechas calles invadidas por comercio ambulante, el uso del automóvil definitivamente no es una opción, y ante estas problemáticas salen al rescate los bicitaxistas, que a bordo de una bicicleta atada a una pequeña cabina trasera, son opción por excelencia. De acuerdo con la Secretaría de Transporte y Vialidad, en el Distrito Federal hay alrededor de 309 mil bicitaxis. Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo Amadero y el Centro Histórico, son las zonas donde más se concentran. Para los conductores de este medio de transporte, ser bicitaxista es una tradición y un empleo que permite la manutención familiar. Yo aquí trabajando ya llevo como 13 años, y aquí a los 17 años, y aquí mantengo todo. Aunque al viajar en bicitaxi contribuimos al medio ambiente, no estamos exentos de sufrir los estragos del tránsito. Pero, allá ves nomás el tráfico, no podemos trabajar. Allí no, no está el tráfico, mejor se va al pasaje, ¿sabes qué? El abordar bicitaxis resulta ser una tradición chilanga muy divertida, pero son los compradores mayoristas, que vienen de provincia a surtir sus negocios al centro, quienes más los usan. Los pueblos que vienen de fuera, los de Monterrey, todo eso que vienen a comprar, esos que nos agarran, ponemos cajas, hay unas personas que traen su diablito y ya con eso. Así que ya sabes, si quieres viajar cómodo, contribuir al medio ambiente y dar un tour por la ciudad mientras vas chachareando, no dudes en subirte a un bicitaxi. ¡Gracias!